a masa tenés que decirle porque va a seguir siendo por debajo de la línea de la canasta va a seguir siendo miserable le pones 50 y al otro medio tenés que poner 50 es que así ahí llegamos a lo que decimos nosotros claro, pero lo que pasa es que hay cosas que aparecen como eufemismo y la gente por ahí está diciendo bueno, hasta que ve la canasta lo que pasa es que la gente se ha acostumbrado a vivir en la miseria y cuando le dicen un bono de 15 es como que le están dando no sé, un regalo de navidad es un bono de 15, un bono de 20 es parche asqueroso además o sea, es un tema complicado un tema debatible ustedes sigan laburando que la gente está esperando las reflexiones que siempre se dan acá, que la que se busca la que se procura lo decía bien nuestro entrevistado recién con respecto a nosotros se lo hemos planteado crudamente bueno, nosotros escuchábamos a sus locutores de la mañana el otro día hablando con Romero de la ANSES de Rawson y nos enteramos que pagan acá la provincia paga 120.000 cheques de jubilación que no es poca cosa 120.000 cheques y se agrega las pensiones son 150.000 personas que cobran entre jubilación y pensión claro, que cobran la mínima obvio pero es decir, esa es la cantidad de cheques y de jubilados que hay en la provincia cobrando en este momento y bueno, eso también genera una angustia de decir, ¿cómo financiamos eso? ¿de dónde? un porcentaje importante es muy importante de impulsión a la cantidad de gente que tiene la provincia 120 y la familia exactamente y bueno, es mucho por eso queríamos realmente volverlo a convocar a este hombre que la verdad que fue muy atento en esa entrevista que dio se viene a un tipo que tal además de ser un gerontólogo de estar con los enfermos los jubilados enfermos que él va y los visita los visita y los trata sí, lo hemos entrevistado varias veces acá en el programa no, no, pero yo lo he visto trabajar al tipo poniéndose la la camiseta la camiseta bien o sea, de ir y meterse sí, muy comprometido adquiere autoridad es decir, lo compromete mucho más y creo que esto es lo bueno por eso es un hombre de consulta yo me parece que sin ninguna duda si lo habíamos pensado lo que pasa es que por ser el primer programa y tan no sabíamos cómo lo íbamos a estructurar con el tiempo bueno, aprovechenlo porque es un tipo muy interesante sí, sí, no, sin duda sin duda que está siempre en la agenda bueno, gracias bueno, no, gracias a usted por el espacio la verdad que no sé qué haríamos si no fuera por su generosidad no, no, yo creo que acá lo importante es que tenemos que tener una cuota siempre la gente está esperando resolver su tema pero si nadie le habilita si nadie te da lugar para que escuches lo que está pasando es como decía y la gente en la casa está con sus problemas también te imaginas tiene la cotidianidad de poder llegar a fin de mes de qué va a comer hoy día de cuánto vale el kilo de carne y hay que sumar las voces de los que nos escuchan en este caso el sector de los jubilados porque creo que el 264-508-1914 debe convertirse en un digamos un intercambio porque le sirve a nosotros y a ellos sí, Dios quiera gracias el otro día en el ANSES quitimos la la protesta protesta consulta porque nos atendieron para que nos expliquen acá en el centro en el ANSES del centro y fueron un montón de gente que se había enterado y nos sigue por la radio entró Manu Benz por el sector docente con otros referentes pero no entramos nosotros por eso no sé quién pero creería que debe haber sido Ruiz y les explicó que en realidad la medida esta de la especificación de los bonos es beneficiosa no perjudicial lo que pasa es que la gente no entiende cuál es la medida lo que pasa es que el funcionario tiene que meterse en la billetera del candidato ahora con el 7% de marzo según Ruiz era beneficioso vamos a ver dijo Massa que la consulta la iba a hacer en la facultad de la UBA yo recién he estado consultando a algunos abogados prestigiosos de la provincia que dicen que hay ya una presentación judicial en Buenos Aires creo que comandada por López Murphy y su equipo y Gracielo Ocaña pidiendo la suspensión de esta medida y la explicación que den cuáles son realmente la letra chica de la medida esta y en qué va a beneficiar según ellos al sector de los jubilados cosa que yo como contador creo que lo va a perjudicar pero bueno escuchemos las dos escuchemos cuál es la razonabilidad de la medida según ellos según ellos por si no la podemos criticar gracias y suerte bueno muchas gracias don Carlos muchas gracias bueno Pedro estamos acá de vuelta justamente gracias que bien me voy a correr vamos a ver vamos a ver si andan los auriculares bueno porque me han dicho que han cambiado los equipos bueno los felicito la verdad que se nota la radio mucho más renovada está hermosa la verdad que sí bueno comenzamos la tercera temporada espera que me parece que Tony nos está debiendo una cortina musical ¿no es cierto Tony? ahora sí estamos en casa faltaba la cortina bueno pasa que esta presentación ha sido improvisada fuera de contexto justamente improvisada bien acá estamos de vuelta con nuestra querida reforma jubilatoria muy pedida muy pedida por nuestros oyentes hay que agradecerles los llamados que hemos tenido y todo para que vuelva justamente reforma jubilatoria a la radio y bueno el agradecimiento también al señor Espinosa que nos ha dado este espacio tan importante que tenemos lo teníamos agendado acá en la agenda para saludarlo y resulta que nos encontramos porque él nos saludó a nosotros exactamente nos dio vuelta la película don Castro la verdad que es una persona muy generosa sí sí totalmente así que bueno también saludando a Tony que sostiene la antena como siempre digo sí el que siempre orienta la antena y gracias a él podemos estar al aire sí teníamos los decía Tony que está el inicio de sesiones ordinarias en la legislatura está todo cortado las calles nos ha costado un montón llegar a la radio por lo tanto apenas empiece a hablar el gobernador en su alocución anual claro entra a la cadena la radio va a tener que enlazar sí o sí así que va no sé hasta cuándo va a ser el programa así que bueno empecemos con la dinámica de decir a qué radio a qué número puede llamar la gente porque se tiene que comunicar perfectamente a ver ah pero mirá nosotros estamos buscando en el papel chiquito lo tenemos enorme que nos ha dado Tony que maestro bueno los mensajes al 2645081914 2645081914 bueno tenemos facebook también con radio alas san juan youtube en lo cual salimos muy lindos los dos por supuesto medios pelados justamente en youtube más que nada radio alas fm 101.7 y por supuesto en www.net exactamente changomovil.net exactamente ahí nos pueden seguir por las redes en la radio si es que no tiene un sintonizador como los de antes de acordar los sintonizadores la vieja espica que tenía mi abuela yo todavía tengo tengo una guardada sí bueno mirá hermoso recuerdo sí qué qué le podemos decir a la audiencia de Amara qué ha pasado este año con Amara bien con Amara arrancó ya como dije esta tercera temporada y estamos más que nada contentos contentos porque hemos tenido muchísimo apoyo muchísimo apoyo con este este proyecto de ley que obviamente es una de las que daría pie a una solución al jubilado si vos sabés que no temás el jubilado en manos del del político de turno hay un aviso hay una nota en el diario de la nación que estuve leyendo ayer es largo muy largo pero que como que nos da la razón dice que la única solución en este momento es un proyecto como el de Amara exactamente que cambie cambie todo y bueno y de un giro según Castro Espinoza dice que la urgencia lo vas a ver como una quimera en este momento pues la verdad que es como cuando tenés un terremoto tenés que tratar de solventar a las víctimas antes que se mueran pero la verdad que obviamente pero tiene que haber un proyecto hacia adelante en el largo plazo yo creo que es indispensable el proyecto mira viste que el año pasado sorteábamos una canasta todos los meses exactamente y que vamos a hacer este año y también la vamos a hacer y quién va a poner los alimentos que están tan caros no de eso hemos estado evaluando la posibilidad obviamente que la vamos a seguir sorteando pero vamos a tratar de hacerlo como un juego algo más divertido un poco más divertido justamente y para que la gente en lugar de llamar solamente tenga que contestar algunas preguntitas y se involucre un poco más van a contestar preguntas que ya van a ser muy sencillas obviamente así que ya le vamos a ir dando con el transcurso de la semana preguntas como el teorema de Pitágora alguna cosa bueno no tan fácil como eso pero algo parecido vamos a hacer no no van a estar relacionados con los programas con los programas justamente queremos que la gente no solamente escuche el programa sino que esté atenta a lo que se dice exactamente el que conteste la pregunta va a participar por una canasta que vos has visto lo que es que hoy en día un día bastante importante las del año pasado fueron bastante importantes las del año pasado estuvieron muy buenas la verdad que hasta a mí me daban ganas de llevarme alguna para la casa algunos se comían los chocolates muy muy buenas bueno el tema del día qué podemos hacer con los jubilados para que no no traerles angustia pero aparte mira Rubén yo creo que más que nada hay que tratar de que el jubilado en este momento se exprese se exprese a través de la radio que llame a la radio que comente justamente cómo la está pasando pero porque nosotros ya decir cómo la están pasando una cosa que ya prácticamente todo el mundo la sabe sí creo que están pasando mal y bastante mal están pasando hay provincias que están trabajando a otros niveles como partidos políticos como asociaciones civiles tenemos en Mendoza a Edgardo Sivit Evans que ha prometido que se va a comunicar con la radio así que no sé si en algún momento Tony lo puede tener en línea a Edgardo Sivit Evans desde la provincia de Mendoza claro ellos están trabajando como partido político hace tiempo que formaron el partido y creo que han participado ya en dos elecciones y creo que tienen algunos cargos electivos es una forma que el jubilado se integre exactamente a la sociedad por eso queríamos saber cómo está yendo eso realmente cómo está formado vamos a tratar de comunicar nos vamos a tratar de comunicarlo con eso así que no sé cómo estamos con el tiempo no no recién empieza son 9.45 de la mañana llevamos 10 minutos no sé Tony si vas a hacer una cortina musical para tratar de comunicarse con este señor tantas veces me mataron tantas veces me morí estamos en el aire y también en YouTube suscríbete a nuestro canal y activá las notificaciones para no perderte nada estamos como Radio Alas FM 101.7 somos FM Alas 101.7 MHz todos los días todo el día todas las noticias la séptima punto info periodismo de anticipo la séptima punto info Radio Alas te acompaña a todos lados nos escuchás y también nos ves suscríbete a nuestro canal de YouTube activá las notificaciones y no te pierdas nada encontrános como Radio Alas FM 101.7 compañero Darío Murúa con un entrevistado estás ahí Darío hola muy buen inicio del programa chicos gracias Darío hola Darío mucho gusto bueno muchas gracias Pedro Rubén estoy con el amigo Cibit de la provincia de Mendoza él es el presidente del partido de los jubilados y quería saludarlos en este primer programa no sé si nos está escuchando querido amigo Cibit si lo estoy escuchando perfectamente muy buenos días y un saludo a ustedes y a toda la audiencia bueno Cibit lo voy a dejar ahí con los compañeros del programa que están en el programa número uno la primera emisión de reforma jubilatoria del año 2023 así que el primer entrevistado va a ser usted y le agradecemos por su tiempo lo dejo ahí con Pedro y con Rubén que le van a le van a hacer algunas preguntas como no encantado mucho gusto buenos días como le va señor Cibit mucho gusto buenos días señor Cibit para el programa reforma jubilatoria como decía Darío el número uno del año va a tener el privilegio o el honor nosotros de entrevistarlos por primera vez va a ser el primer entrevistado exactamente cómo está la cosa por Mendoza y su partido queríamos saber más o menos en qué situación se encuentra en este momento bueno muy bien el partido forma parte de una de un frente que está integrado por el partido libertario el partido demócrata y nosotros más una serie de agrupaciones y otros partidos en diferentes departamentos así que estamos bien preocupados por cuando son las elecciones en Mendoza no se ha desdoblado Mendoza no Mendoza se han dividido en tres las un sector de municipales son siete departamentos que amplían digamos que largan sus elecciones anticipadas y después vienen las provinciales y las nacionales acá ve que estamos con ley de lemas y estamos en un lío bastante bárbaro en cuanto a la comprensión de la nueva forma de votar así que la verdad que aleccionando un poco a la gente porque está muy desorientada con esto de que vota uno y puede salir otro entonces es un engorro realmente así que exactamente lo mismo además con el tema de boleta única como va a haber para las elecciones municipales se imagina que van todos los candidatos en una zona boleta claro pero eso no es mejor desde el punto de vista de la transparencia y desde el punto de vista del ahorro me parece sí desde luego que sí pero esta primera votación va a ser bastante va a ser un aprendizaje para la gente claro bueno mire y respecto a los jubilados lo que realmente que está ahora en boca de toda la gente y que no sabemos muy bien de qué se trata lo hablábamos recién con el director de la radio es sobre esta medida de la especificación de los fondos de sustentabilidad ustedes que qué opinión tienen al respecto lo primero que hay que decirle a la gente es que el fondo de garantía y sustentabilidad no es plata del gobierno no puede disponer de él como se le antoje porque son recursos son dinero que fueron depositados por los jubilados esto que quede claro fueron depositados por los jubilados en las AFJP cuando las AFJP fueron transferidas al estado se creó el fondo de garantía y sustentabilidad que llegó a tener en el orden de los 57 mil millones de dólares que reitero eran los aportes que habíamos realizado quienes luego después fuimos transferidos al ANSES al sistema de reparto público digamos pero esos fondos quedaron garantizando lo dice la propia ley garantizando que los jubilados cobraríamos porque bueno eran nuestros propios ahorros y tienen el destino que es precisamente como lo decíamos garantizar el pago de las jubilaciones ¿qué es lo que sucede? que hay una cantidad importante de esos recursos que están en dólares aproximadamente 5 mil millones de dólares entonces el gobierno no ha encontrado nada mejor que decir bueno yo pesifico o sea esos dólares que están en el fondo de garantía y sustentabilidad los pesifico los transformo en pesos y los voy actualizando de una manera más o menos como siempre a criterio de ellos en donde los dólares se van a transformar en pesos y como consecuencia de la inflación que tenemos el orden del 100% sin duda que se van a ir desvalorizando anualmente con lo cual es muy probable que en dos o tres años o cuatro bueno prácticamente hayan desaparecido es por eso que se están planteando por ahora acciones penales y pensamos meter recursos de amparo colectivo pero todavía el gobierno no ha publicado en el volatín oficial el decreto de necesidad y urgencia con la firma de todos los ministros motivo por el cual no podemos hacer nada porque es un requisito esencial que la medida del gobierno genere un daño y todavía al no estar firmado el decreto de necesidad y urgencia no hay daño concretado sino que hay una expectativa de que esto se hiciera pero se están tomando todas las medidas pendientes a que ella lo pase si usted sabe que bueno acá se hizo una pequeña concentración de jubilados no hace mucho acá en la puerta del ANSES y lo recibió el director del ANSES y la respuesta fue que en realidad esta medida beneficia a los fondos de los jubilados no que la perjudica porque como que el estado en lugar de tenerlos en dólares lo va a tener en pesos pero con una tasa de interés que va a poder superar a la inflación esa fue la explicación que le dieron desde el ANSES si mira siempre hay una explicación para todo pero lo concreto es que los jubilados solamente en un año hemos perdido el 40% del poder adquisitivo entonces yo con todo respeto le digo al señor que opina de esa manera que está siguiendo las directivas que le vienen de Buenos Aires que no le creo absolutamente nada porque si hemos tenido con nuestras remuneraciones que vienen en pesos una pérdida de ese porcentaje y en los tres últimos años ha sido casi del 80% es decir que nos deberían aumentar más del doble prácticamente para recuperar solamente lo que hemos perdido como consecuencia de la inflación entonces yo económicamente no les creo pienso que es otra medida que tiende a beneficiar a los a los banqueros que van a ser los grandes receptores de los dólares estamos hablando de casi 5 mil millones de dólares y a los especuladores que en muchos casos van a ser amigos de los funcionarios del gobierno entonces me permito reiterar que no creo absolutamente nada en lo que dicen y que esta es otra medida más para seguir rascando la boya que en este caso son los fondos de los jubilados y uno que está precisamente cubierto por una ley especial y la creación del fondo de garantía y sustentabilidad que la dejarían sin efecto para poder transformar estos dólares en pesos si son tan dadivosos bueno pero que directamente esos fondos que están en dólares que les pongan una tasa de interés y van a ser muy bien receptados pero transformarlos en pesos y hacernos creer o pretender hacernos creer que vamos a tener un beneficio realmente es tan infantil que hasta el fondo monetario internacional ha dicho que la medida es bastante cuestionable entonces imagínense que estamos hablando primero de un monto que son muchos miles de millones de dólares y segundo de condiciones que en nuestro país nadie puede garantizar que va a poder estar por pagar por encima de la inflación cuando no lo está haciendo en este momento ¿por qué no lo hace ahora directamente? exactamente esa es la pregunta del millón siempre es la misma persona la que promete que va a hacer lo que hace tres o cuatro años está en el poder y no lo hace es medio de tontos sí 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 creen que todos somos imbéciles que no hemos estudiado en mi caso soy economista son 30 40 años de estar estudiando y lidiando con los números así que tengo bastante claro que es un manotazo que les pegan a los fondos que están garantizados en dólares a los fines de poder hacer mire usted me dirá pero es mal pensado no yo no soy mal pensado porque la experiencia indica que el dólar que anda dando mucho en la Argentina es para los amigos es para los bancos es para los socios es para todos aquellos que no tienen nada que ver y que son los destinatarios de esos de esos recursos yo también en este caso los jubilados si lo corto un segundo yo también soy contador digo y me toca tocar un poco el tema económico tengo una empresa tengo una pequeña empresa y los dólares de ahorro esos 200 dólares famosos que dan para la población los pueden comprar los que tienen planes sociales que supuestamente están son indigentes por eso le dan el plan y no lo puede comprar un empresario que haya recibido el IFE o que haya recibido en pandemia o en pandemia como decimos nosotros los ATP o eso que fueron realmente miserables fueron 150 mil pesos encima a devolver en 12 cuotas sin interés solo por haber comprado por haber recibido esa plata cuando tuvimos 9 meses sin poder abrir nuestros comercios y pagando los sueldos enteros y las cargas sociales todo lo que generaba en ese momento de costos a tener una empresa cerrada que nunca se bajaron esos costos laborales ni sociales y nos dieron solamente esa ayuda y ahora nosotros no podemos protegernos o comprar un ahorro en dólares ni siquiera para viajar y se resulta que todos los que reciben planes sociales pueden comprar sin ningún problema bueno esa es la nueva argentina que yo le llamo de la discriminación la doble vara ellos exactamente ellos hablan de que tratan de igualar a los argentinos los que estén todos en mejores condiciones y resulta que los indicadores económicos nos acreditan de que hay un 52% de pobres se han multiplicado por dos la cantidad de pobres que hay y de indigentes que hay en nuestro país y después nos tratan de convencer de que están nivelando están nivelando están haciendo más pobres que totalmente bueno les hago una pregunta ya que estoy escuchando inocensamente la conversación en cuanto a los dichos de nuestro amigo el entrevistado Silvio en Mendoza ha habido algunas repercusiones al respecto que estaba leyendo yo en las redes sociales de amenazas puede ser que haya recibido por las opiniones suyas al respecto y yo no tengo la menor duda porque desde que estoy en el partido de los jubilados me dedico a tratar de defender y desde hace años también como consecuencia de que era presidente de la federación de jubilados pero nunca ningún gobierno recibí ni amenazas ni ni difamación ustedes no se imaginan la campaña difamatoria que ha habido hacia mi persona y de ser alguien que ha tenido condecoraciones internacionales nacionales etcétera por mis actividades por ejemplo en la defensa de la competencia en el tema de la indexación la famosa circular 1050 y todo lo demás he pasado a ser un miserable por haber tocado intereses que evidentemente son muy grandes y que bueno que parece que no no les agrada lo que uno dice y responden con ese tipo de amenazas de agresiones de calumnias injurias y bueno de las cuales es muy difícil de defenderse porque son anónimas este y y bueno de todos modos mire cuando uno se mete en política y habla de este tipo de temas arroja la honra a los perros exactamente lo que le iba a decir eso que si está recibiendo este tipo de presiones es porque algo está haciendo y va por el buen camino como decía el refrán del martín fierro ladran sancho señal que cabalgamos tan molestos los mafiosos mire tenemos acá un problema porque problema no sino que estamos angustiados con el tiempo porque está a punto de comenzar las sesiones ordinarias el gobernador en la legislatura y hasta ahí llegamos con el programa y ya lo vemos en la televisión que está a punto de empezar le hago una última pregunta mencionó usted algo del tema de los amparos colectivos y algo así la gente acá nos pregunta que puede hacer cada jubilado de forma particular porque en las redes se ha distribuido esta idea de que hay que hacer un amparo personal pero los abuelos están reperdidos imagina no consiguen un abogado para reclamar sus derechos por ahí en el ANSES cuando le quedan mal la jubilación menos para hacer un amparo o sea ¿cómo se hace eso? claro por eso nosotros hemos pensado que a través de las organizaciones sociales que nuclean a los jubilados se pueden hacer amparos que comprendan en forma colectiva los intereses que son iguales quizás no exactamente pero que son parecidos en cuanto a la medida que se ataca es decir aquí se va a atacar como se estaba recién un decreto de necesidad y urgencia que aún no ha salido hay que esperar que salga que sea publicado en el boletín oficial inmediatamente para disminuir los costos a cada jubilado creemos que se pueden hacer amparos colectivos es decir a través de personas jurídicas que van a comprender ponganle 100 jubilados cada una de las acciones o 1000 jubilados cada una de las acciones lo cual va a disminuir el costo a nivel de profesionales y por el otro lado las tasas de justicia sí porque la verdad que decirle a un jubilado en este momento que no llega fin de mes que encima va a tener que disponer la poca plata que le queda para pagar un abogado para reclamar esto yo creo que va a tener muy va a ser inviable para cada jubilado en particular bueno eso es lo canallesco de la medida otra más que tiende a precisamente dañar a los jubilados porque yo no creo en las buenas intenciones de la gente que nos está gobernando si no no habría un 52% de pobres y aproximadamente un 18% de indigentes entonces acá hay razones económicas muy grandes que llevan a esta situación y que lamentablemente cuando es reiterada por gente que ha acreditado que no es precisamente el bien el bien público el que más le interesa sino el bien de las de las empresas vinculadas y y en este caso de los bancos fíjese que se anunció la medida y al otro día el ministro Sergio Massa se reúne con todos los banqueros y fondos de inversión obviamente que van a ser los grandes beneficiarios de todas estas medidas van a tirar 5 mil millones de dólares al mercado y con esto piensan que no va a subir el dólar y fíjense que no no ha bajado el dólar sino que ha seguido aumentando de modo que que lamentablemente para nuestro país seguimos gobernados por irresponsables por no decir otra cosa y bueno los que pagamos más los platos rotos somos los que menos ganamos porque somos jubilados exactamente bueno ha sido muy amable no sé si Darío quiere hacerle otra consulta no sé si anda por ahí Darío se fue bueno no parece que se nos fue la comunicación lo vamos a tener que dejar le agradecemos infinitamente su explicación y bueno la audiencia ha estado muy atenta a sus dichos y a seguir con la lucha Edgardo vamos a seguir las amenazas las difamaciones todo eso no nos llama la atención porque es propio de infames cobardes que se escudan en el animato para hacerla pero vamos a seguir luchando como hasta el día de hoy espero que sigamos manteniendo conversaciones incluso hasta fíjese lo que le digo hasta protegernos para protegerlos reciprocamente por supuesto por supuesto ese es el objetivo acá de Amara que es la asociación del adulto mayor que es tratar de generar una una comunidad de jubilados no que seamos voces aisladas porque realmente somos los más débiles entonces no nos van a escuchar en ningún lado así es en eso estamos bueno le agradezco muchísimo les mando un gran abrazo muchísimas gracias muchas gracias y si les ruego que estemos en contacto por supuesto muchas gracias bueno muchas gracias chicos gracias y al señor Tibi Teban el presidente del partido de los jubilados de Mendoza y eso vamos a tratar de hacer como dice Rubén comunicando con todos los amigos de todas las partes ¿no es cierto? de nuestro país que se dedican la defensa del jubilado del adulto mayor así ha sido mi participación hoy en el programa gracias muchas gracias Darío saludo por allá para la gente de San Martín bueno muy bien gracias chau 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 gracias vamos a una tanda Tony perfecto o todavía no seguimos si estaba a punto ya de ya está entrando el señor gobernador a la legislatura así que creo que nos quedan pocos minutos ¿qué opinas de esto de los bonos Pedro? yo personalmente hice algunas pruebas con las preguntas al respecto a los bonos le hicimos con con David sí le hicimos preguntas a la inteligencia artificial muy interesante lo que contestó ¿qué es la inteligencia artificial? para la gente que no tiene ni idea de qué está hablando buenas sí la inteligencia artificial digamos es un chat que se ha creado donde uno puede hacer preguntas charlar en definitiva y bueno parece ciencia ficción una computadora te contesta pero prácticamente tiene la información del mundo en este momento y bueno por eso le hicimos la pregunta con David y fue bastante interesante justamente plantea que bueno más que nada el programa que tiene ANSES como como ayuda como ayuda al jubilado pero también sostenía de que no tenían por qué tocar los fondos porque en definitiva no les pertenece ¿cómo puede ser una computadora que tiene esa información? justamente justamente es muy interesante realmente alguien cargó esa información me imagino en alguna base y no es claro está en el mundo o sea que hoy en día un funcionario si quiere actuar bien con que le haga la pregunta a la inteligencia artificial va a tener una muy buena respuesta yo creo que la inteligencia artificial en este caso es el sentido común si alguien dice alguien es dueño de algo no puede venir un tercero a apropiarse de ese algo exactamente eso es el sentido común más que de inteligencia artificial dicen que el problema acá está en el en que es moneda extranjera ¿por qué esta entidad tiene que tener moneda extranjera? pasa que tiene una historia la argentina ¿sabes? que tiene una historia de devaluaciones de hiperinflaciones más devaluaciones más hiperinflaciones y el único resguardo de la gente común siempre fue la moneda extranjera siempre fue el dólar creo que nos vamos a tener que ir a la uñac bueno mucho gusto audiencia desgraciadamente no contábamos con esta interrupción pero hay que escuchar al gobernador por supuesto así que bueno nos vemos mañana creo que está David y Pedro de vuelta justamente así que bueno ahí nos vamos